Hola, hoy les voy a enseñar, hoy les voy a dar un tip de cómo preparar la asa de topuyo mucho más rápido, ya, un proceso más rápido para que no te demores. Es para cuando tengas una producción larga, ¿no? Una producción, por ejemplo, te pide, un cliente puedes tener y te puede pedir, digamos, unos 10 mil. Entonces, para eso, vamos a utilizar el método que es mucho más rápido de hacer. Bueno, vamos a marcar, acá ya lo tengo marcada, ¿no? En este retazo de tela de topuyo. Entonces, esto mide el ancho 7 centímetros y el largo tiene 1.20, ya, si no que es un retazo, se ve poquito. Lo que ya lo tengo marcado, entonces vamos a recortar por donde hemos marcado, esto cuando es cantidades grandes también se recorta de otra forma, ¿no? Que ya en otros próximos videos le voy a mostrar de cómo se corta cantidades grandes. Entonces, esto cortamos acá, que todo esto quede refilado para que, para que, puede entrarlo, puede entrar en el, en el, en el embudo. Este lo vamos a preparar en un embudo, ¿eh? Así de rápido se corta y queda de 7 centímetros. Desdoblamos, ya cuando desdoblamos, esto se hace más grande, ¿ven? De 1.20. Tiene 1.20, puede notar. Entonces, lo que hacemos es utilizar este embudo. Este es un embudo que ayuda a preparar la asa mucho más rápido. Esto se manda a preparar aquí en, bueno, yo estoy acá en Gamarra. Acá en Gamarra puedes encontrar muchas cosas de lo que es en costura, de lo que es textiles. Entonces, vamos a preparar y ahora vamos a poner, vamos a coser acá. ¿Ven? Así va a salir bonito. Va a salir así de bonito. Miren, ¿ves? Al final casi que me voy para el otro lado. Es porque lo saqué el embudo. Entonces, miren, quedó así, por un lado, quedó así de bonito. Quedó, miren, planito ha quedado, miren, enfoque. Así queda, bonito, planito queda, ¿no? Entonces, ahora sí lo vamos a hacer el otro lado, este lado, para que quede aún más plano y para que sea más resistente. ¿No? Y fácil de preparar. Para que no usen, digamos, otras calidades de asa para su bolsa de textura. Y también, que le salga un poco más de forma única, ¿no? Así, ya quedó, ya quedó. ¿Ven? Acá ya quedó. Entonces, ahora cortamos de 60 centímetros, porque la que vamos a usar ahorita, para la que vamos a usar ahorita, es para una... Vamos a pegar una bolsa de tocuyo de 60 centímetros, ya, de 60, 60 centímetros. Vamos a medir de 60 centímetros y vamos a cortar. Ahí. Vamos a cortar 60 centímetros y luego buscamos otros 60 centímetros. Y cortamos. Y cortamos. Entonces, nos quedó así, las dos asas. Miren, ahí tenemos uno, tenemos dos. Y ahora lo podemos pegar en la bolsa. En el próximo video les voy a mostrar cómo se pegan las asas en una bolsita de tocuyo. Así es que eso es todo. Me despido. Bechitos. Cuídense y bendiciones.